La gente que usted vea deprimida y tal, trate de complacerle, de complacerle, incluyendo un sueño, que la persona se alegre, una recuperación, una gente a Wikipedia llegó muerto aquí, Wikipedia, lo salvaron Marengo y los yotorres, lo sacudimos, lo salvaron Marengo y los yotorres Caballo Carranguero El pedido llegó aquí con los ojos hondos, ya que le falta algo, la alegría aquí ya Como los pollos esos cuando le tircen el pescozo, que quedan boqueando No, y lo más importante que le faltaba era una novia, él no se había podido levantar la novia Pero ahora se levantó otra vez, a verla No, pero trajo una novia aquí, Marengo leyó el cuento a la novia Pero vale por tres ¿Tú qué dices, Guti? No, es una amiga nada más Ah O sea, de la muchacha Él trae amiga y a la novia No, es un prospecto de novia ¿Y eso? Estudiando ¿Tú me estás hablando? ¿Tú me hablaste a mí de que ya tu novia? Sí, pero de la que traes aquí Ah, no Oye, a ver, si yo Yo recuerdo Yo recuerdo cuando el pelado llegó, cuadro, los ojitos así como pojo de yoca, cofre Ajá, ajá Ah, yo perdón Y esto se ha ido cogiendo vuelo que va a vivir, donde llega de foto, todo el mundo de foto con el man Sin medio, pero la experiencia ha sido buena, ¿eh? Siempre te saludan en la calle y tal, los amigos Como dice una canción que yo escucho ¿De qué me vale alcanzar lo que quiera? Que me aplauda a la gente Si nos olvidamos de lo más importante Que es Dios en nuestra vida Ajá Pero sí, la verdad Ha sido muy buena la experiencia Bueno, lo único que está en la terquedad es que no quiere motilaje ¿Te han dado crédito en la tienda? Sí Sin comentario Primer símbolo de estatus es que el señor tetejo te da crédito Ya saben, en él, lo que pasa es que a él le daba Sino que ahora ya el man no le cobra tan, ya me entiendes Ya no Antes llegaba y ahí se la montaba, ahora le dice tranquilo La anécdota cumbre del hombre Ya no me hace marcación, hombre a hombre Bueno, señoras y señores, estamos en el programa Satélite Aquí este es la anécdota cumbre del hombre Que se abrosura Que solo aquí se puede pasar Marico, vas a decir eso otra vez La anécdota cumbre del cuti Cuando Lucho lo presentó como puertorriqueño Boricua Boricua Y pidió un Y entonces la joven que lo tenía Le traía las cervezas más frías Le dije, mira, nena, hágame el favor Mi amigo no es de acá, acaba de llegar Él es boricua de Puerto Rico Y el operador miró arriba abajo y dijo, este es el man Uy, cómo de Puerto Rico A ver, y nosotros nos estábamos trayendo Las dos cervecitas de nosotros, normal era él Forrad y él Como nalga foca Y la de él Y la de él Y como allá él habla poco Pero la quería atender Y le dice, este Ajá, pero usted ¿En qué podemos complacerlo? Algún tema ¿Qué disco quiere escuchar? Y sacó un pecho así y dijo Suelta tú un silvestrazo Ay, mi madre Nosotros oímos Marín conmigo Oye, la espera, la playa Y que Ni lo miraba Aquí soslayamos la ley de una manera Es más, ya la corrupción tiene estatus social Entonces, coño De alguna manera somos cómplices Seguro Este es un fenómeno jodido La cultura de que yo voy Y cómo voy yo ahí Y que tengo que ser rico rápido Es más, hoy hablaba con un amigo Que me decía A ver, una llave No voy a decir el nombre Tengo tres jubilaciones ¿Cómo así? Si tengo una en Estados Unidos Tengo otra ahí tal Estoy trabajando para dejarle a los hijos Joda, loco Pero tú todavía ni siquiera Cumples los 50 años Ya estás pensando Regularmente a veces uno Por exagerar la seguridad ¿Cierto? Quiere tener tres jubilaciones Y trabaja Se estresa pensando en la jubilación Y si tú estás Tú estás pensando Que te vas a morir joven Pero los hijos tuyos No te necesitan jubilado Te necesitan vital Sí Sí Jubilado Mierda Jubilado Bueno, ok Ya te dejan Tú les dejas el billete Y ya Te puedes morir A veces terminas hasta sobrando Fatidiando Y ya el viejo me dejó Está jubilado Que se muera rápido Mierda Porque jode mucho No, no, Pepe Estoy hablando aquí Hay gente que trabaja más En función de la jubilación Y se olvida De su hoy Se olvida del presente Exacto Y entonces Los hijos de uno Lo quieren a uno vivo Loco Vital Así como dice Como dice Pepe Bueno, parece un mueble viejo No hay a dónde acomodarlo al viejo Una vaina que pese más Que un mueble viejo Claro Y se lo ponen aquí Cógelo ya Ponlo acá Tan alejo Para aterrarse al patio Lo mejor que puede hacer un papá Es no Tratar de No evitar que el hijo vaya al ejército Es que es necesario Casi todos los expresidentes De Estados Unidos Han estado en el ejército Todos Y va a ver que uno Uno presta el servicio Y no se lo devuelve Se quedan con él Claro Pero por ejemplo El presidente Kennedy Fue un héroe de guerra Y ¿Cómo se llama? Vos también Claro Los hermanos se metieron En el Vietnam Y tuvieron Los políticos Manos Que casualidad Que no los matan a ninguno No, pero no crea A Kennedy Lo derribaron En una lancha torpedera Y estuvo ahí Y salvó a tres amigos Que estaban en el mar Eso contó él No, no, no No lo contó Deja la vaina Tú también Bartolomeo Deja la vaina Porque tú Todo lo quieres Coger frescura Oye Es que esas trabas De 24 horas Este hombre Es una vaina Ya criminal No, 24 Tampoco A 24 23 horas A ver Pero es que aquí es así Cuando yo le decía No se lo decía a Teo Lo dije En términos generales Viste Yo un amigo estaba hablando El otro día de eso De la seguridad Y yo le dije Y yo le dije Y yo le dije Pero el consejero De la alta Ese sí fue el nombre Ya ese sí fue la tapa De la alta Pero le pregunté ¿Tus hijos prestaron el servicio? Y yo le dije No Ay, ¿por qué? Ah, bueno Porque la mami tiene Y le sacó el alimento Yo le agradezco A mi mamá Que me dejó Allá el ejército Si yo no hubiera Conocido el ejército Yo estaría preso En San Quintín La madre Siempre se lo digo Si no me hubiera Casado con Ingrid Y me hubiera ido Al ejército Estaría Mejor dicho Me hubieran dejado En San Quintín La cerraron Pero yo estaría ahí Todavía De huevo Por eso me permito Felicitar al señor Guti Pedio Que prestó También convenientemente El servicio militar obligatorio El señor Benji Bula Con esa estampa Que tiene pues De ese obstinamiento Que recibieron En las fuerzas militares No, y le tuve En el ejército En artillería Donde me tocaban Montar los cañones Esos en la mula Bañar la mula Estos señores Limpiaban fusiles Cuando te entregan la mula Te dan una mula de dotación Y tienes que bañarla Estos señores El Guti Limpiaba fusiles Fantasías sexuales Porque tú sabes que Uno me da Yo fui al ejército A los diecisiete años No, no, pero, pero Termina siendo compañera Me cuidé Me cuidé De cualquier exceso Porque tú sabes Que es donde En esta vida Pero me tocaba Bañar la mula Con cariño No es que dale Que va a bañarla No, no, no Cuando usted habla De ese cuidado ¿Qué quiere decir? Ah No me cuidé De cualquier exagerada Acción Una posición difícil No, porque En el ejército La vaina es a otro precio La vaina es a otro precio No, no, no No, no, no No, no